¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? No le entendía nada, Ronen. Estaba divino. No se entendía mucho. Había como un tachín, tachín ahí. Bueno, qué privilegiado el presidente. Muy bien que tiene la tercera dos. Es parte del 5% de la sociedad. Y es el presidente. Obviamente, lo que corresponde. Pero digo, está bueno, ¿no? Que comparta un poquito. 5%... No, pero está bien lo que dice el doctor Sin, ¿no? Cuando dicen no lo dudes, vacunate, la pregunta es ¿dónde? Claro. ¿Dónde la tercera dosis? El brazo está acá, lo pongo donde quiera. Claro, claro, claro. ¿Dónde? 2.490.000 con tercera dosis o refuerzo, como quiera llamarle. Estaría bueno meter un poquito más de velocidad. Ahora que ya llegó Omicron, ¿no? A la Argentina, me parece que estaría bueno. Ya que hay cerca de 20 millones de vacunas sin aplicar, usen esas para la tercera dosis. Cuando se nos están por vencer, se las regalamos a Madagascar, a... Mozambique. Mozambique, perdón. Mozambique. No, 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 te perdón. Discúlpenme. O Angola. O Angola. O a Vietnam. También. También. Que estaba Cristina el otro día en la tapa, ¿no? Sí, sí. Me gustó que pusiste la foto de Cristina en la tapa. Ahora, para que vean que no está avanzando la tercera, no es un mito esto, la tercera dosis, yo te preparé una plaquita. Viste que hablábamos mucho de Chile y Uruguay, Chile y Uruguay. Bueno, mirá, mirá Chile y mirá Uruguay con tercera dosis en comparación con Argentina. Y te vas a dar cuenta, mirá, Chile... No, eso es con tres dosis. Sí, con tres dosis, Ricardo. Fíjate. ¿Tanto? Con tres dosis en el mundo, sí. 81.5. Ah, la pelota. Israel en el 66. No, debe haber un error en Chile. No, para mí Chile, yo tengo Chile 47, por eso. Claro, hasta ahí llegamos. Para mí. Ahí hay un error. Yo, la que tengo de Chile, es 47%. Sí, sí, es así. 47%. Con tres dosis. Israel, 44.5. Uruguay, 40.7. Emiratos Árabes Unidos, 29.5. Igual, 47 contra 5 es una diferencia... Claro. Estas comparaciones son difíciles desde el punto de vista científico, difíciles de aceptar, porque una cosa es la necesidad de una tercera dosis si vos te recibiste dos de Sinopharm o dos de Sputnik o dos de Sinovac. Y otra cosa muy diferente es si te recibiste dos de Pfizer. Con dos de Pfizer podés bancar seis meses. Con dos de Sputnik, no lo sé, porque no lo sabe nadie, en realidad. Y con dos de Sinopharm, claramente no podés bancar seis meses, por eso se hace a los cinco. Y con dos de Sinovac, que es la vacuna que aplican en Chile, mejor es que se apuren a vacunar con una tercera dosis, porque Sinovac debe ser la más flojita de todos. Es la más floja, ¿no? Claramente, la vacuna en China. Necesita rápidamente, en Uruguay metieron Pfizer rápidamente. Por eso, Uruguay está en otra historia. Bueno, te escuché con Giacobiti, no le entendí nada, perdón. Yo lo entendí bastante claro, ¿vos no entendiste? No, nada. Le pegan a Morales. Sí. Están con Nocilia. No, eso ya sé. No están con Negri. No, eso ya sé, pero... Y entonces, ¿qué no entendiste? Eso es lo que... Que no están a la altura de la Argentina, Eduardo. Ah, bueno, bueno. No están a la altura. ¿A vos te parece que es momento de discutir carguitos, comisiones, división? Yo creo que no, se lo dije. Me parece que... No, se lo dijiste. Vos se lo dijiste. ...están dando de comer el radicalismo en su totalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de un lado y otro del otro. De los dos no importa, no importa. Parece que le están dando de comer al oficialismo. No, se debe estar matando de reírse. No tengas dudas. No tengas dudas. Hoy hablé con una fuente y me decían... Sí, sí, sí. Pero que se maten entre ellos, claro. Que sigan. Claro. La verdad me... Pero más allá de quién gana políticamente. Me parece de una irresponsabilidad supina en este momento del país. con 40% de pobreza, 50% de inflación, 1.800 puntos de riesgo al país. Estar discutiendo, perdón, ¿eh? Pelotudeces. Y carguitos. Carguitos en la Cámara de Diputados, ¿no? Ser presidente te da la posibilidad de tener algunos contratos más. Ser presidente de bloque, ¿no? Ser presidente de comisión, otros carguitos más. ¿Qué sé yo? Todo eso... ¿Y qué hacemos con eso? Un despacho más grande, un despacho más chico. Está bien, divino. Y el país, ¿qué hace con eso? ¿A quién le importa? En eso estoy de acuerdo con vos. ¿A quién le importa? Si es el despacho enegre, el delustó, si la comisión de relaciones exteriores se la queda el cotino sigle, al hijo del cotino... ¿A quién le importa? No, no, no sé, no sé. ¿A quién le importa? Mira, te leo un WhatsApp que me mandaron hoy, los halcones no acrismo. No saben cómo están. Delustó no se puede esperar nada. Es el de la 125. Es el que renunció a la embajada ante Estados Unidos. Y a algunos le tiran ese el amigo de Massa. Bueno, eso no me dijeron. Pero... La foto de... Puede ser, pues. ...famosa en Estados Unidos, de ambos juntos, tomando un desayuno. No lo sé. Se están tirando con eso. No lo sé. Lo que te quiero decir es que me parece muy responsable. Es lo que yo te conté el otro día, de los halcones, las palomas y los teros. Me acuerdo perfecto. Entonces, viste, desde juntos por el cambio, no desde juntos por el cambio, desde el pro, tanto las palomas como los halcones llaman a los del radicalismo los teros. ¿Por qué los teros? Porque ponen los huevos en un lado y gritan en el otro. Ah, por eso. Claro. ¿Por manes o por los radicales? En general. Todos. En general. Todos, todos, todos. No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Sabés lo que pasa? Siete bloques va a tener juntos por el cambio. Y vos querés ser un... Siete bloques, claro. Siete bloques. Bueno. A mí no me parece... Ellos dicen que eso potencia. Hoy me dijo Giacobitti que esa división de bloques potencia. No estoy para nada. Bueno, bueno. ¿Sabés lo que pienso? Que muchos cooptadores de voluntades, mirá que elegante, muchos cooptadores de voluntades aprovechan que haya siete bloques y empiezan. ¿Vos qué querés? Vení. Vení conmigo. Vos que sos del monobloque Carlitos. ¿Querés? Vení. Al contrario. Vos necesitás, creo, ¿no? Sí, se puede dar mucho de eso. La oposición que compita en las PASO, pero después en el Congreso unida, Eduardo. Unida. Este cercano a Morales me está escribiendo y dice, Lustó no dice la verdad. Perdió en todos los lugares en que se presentó. Fíjate que recién hablé con Lustó y dijo que nosotros, yo recorría el país, ganamos en todo. Es verdad que en Santa Fe perdió porque él apoyó a Maxi Pujar. Igual no le sirve la posición. Se están tirando entre ellos con munición. Sí. Porque, a ver, Cotino Siglia, más Lustó, más Giacobitti y compañía no quieren a Morales presidente de la UCR. De la UCR. Lo prefieren a, no sé, Cornejo. Cornejo. O Valdés. No, no, Valdés no. O Cornejo. ¿Qué sé yo? Tan, tan... Está complicada la cosa. Yo creo que el radicalismo no debería repetir su propia historia, ¿no? En algún momento el radicalismo que es un partido querible en algún sentido en la Argentina por lo que hizo Alfonsín, sobre todo. Y además le dio al PRO, que era un partido vecinal, la posibilidad de nacionalizarse. Claro. Porque el radicalismo, sea de cual sea, el radicalismo es como el Banco Nación. Tiene un local en cada pueblito, en cada provincia. Estructura. No, claro. Estructura política. Estructura política. ¿Sabés lo que pasa? El radicalismo cometió muchos errores históricamente. No nos vayamos muy lejos, pero digo, pacto de olivos, error, 94, le entrega la presidencia a Menem, lo ponen a Massachesi. El que te acordás de Massachesi, candidato, lo regalan. Después Alfonsín, Raúl, no lo termina de bancar mucho a De La Rúa. Nada, cero. Más bien todo lo contrario. Hace esa jugada con Dualde, lo terminan volteando. Después, en el 2003, se dividen en tres. Va, López Murphy, Carrió y un señor Leopoldo Moró, si no me equivoco, creo que sacó dos puntos, sacó Leopoldo Moró. Creo que fue la mejor elección de su historia. 1.3, me parece. Gran elección de Leopoldo. Para presidente, ¿eh? Para presidente. Candidato a presidente. Sí, 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 sí. Cuando era radical, Moró. Cuando era radical. Bueno, ahí, otro error. En el 2007 le prestan el partido a La Habana. Se mandaron muchas macanas los radicales. Muchas macanas. Entonces, me parece que esto... Y ahora, porque le fue más o menos bien con Manes y compañías, se envalentonaron. Y ahora... No, yo creo que le fue bien, ¿eh? Yo creo que le fue bien. Yo creo que Manes aportó mucho para el triunfo de Santilli. Yo creo que Carolina Lozada, si la querés contar como radical, le fue bien en Santa Fe. Muy bien, en Mendoza ganaron, en Jujuy ganaron, en Corrientes ganaron. Yo respeto mucho a la Unión Cívica Radical. Esto que están haciendo de partirse a un mes es funcionar al kirchnerismo. Yo también opino lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Ellos dicen que no. Que están en contra del kirchnerismo todos, que... Pero bueno. Bueno, si están en contra del kirchnerismo, no son tiempos de chiquilinadas. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que siempre pensar lo que tenés enfrente. Si vos enfrente tenés un grupo de inmorales que se robaron vacunas en el medio de una pandemia y que mientras a vos te puteaban porque no hacías cuarentena o lo hacías, ellos hacían fiestas, o que ajustan a los jubilados mientras se ponen 3,2 millones de jubilación para la jefa, si vos tenés eso enfrente, que es potentísimo, que es una inmoralidad potente, bueno, podés dividirte así. A un mes de haber ganado. Porque la verdad que la oposición, ahí está mi ley, después lo charlaremos, hizo una muy buena elección. Ganó el 67% entre mi ley, junto por el cambio. Le dijo no a este gobierno. A mí me parece, perdóname si estoy, pero me parece sumamente responsable. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, ¿viste lo del embajador holandés? Holandés. Países bajos. Países bajos, ahora no se dice más Holanda. No se dice más Holanda, ¿viste? Pero bueno. Mostrémoslo para que la gente... Muy fuerte lo que dijo. Sí, dijo, es muy complicado explicar a las empresas en Holanda que hay 15 tipos de cambios en el dólar. ¿Lo querés ver? Dale. Un cepo no funciona bien para inversores de afuera, porque casi es imposible poner un dólar en y no dólares altos. Entonces no funciona. Entonces los inversores de Holanda me dijo, con un cepo no vamos a invertir. No van a venir. Y no. Y pensar que había empresas muy interesadas en presentarse en licitaciones acá. ¿Empresas holandesas? Sí, en la Argentina. Pero después de esta definición, olvídalo. Olvídalo. Bueno, ya el otro día, ¿quién era? El embajador alemán. Había dicho que Kicillof lo dejó plantado. Ahora es un drama. Ahí está, mira. Porque si hubiera la posibilidad de inversiones, en este caso de Países Bajos o de Alemania, habría más trabajo, más inversiones, más trabajo. No tengo dudas. Más posibilidad de crecimiento, qué sé yo. Pero bueno, es un gobierno que mucho no le gusta. Pero estamos mal con Brasil, mal con Uruguay, mal con Chile, mal con Paraguay, mal con Colombia, mal con Ecuador, mal con Estados Unidos, mal con Israel, mal con Suecia, mal con Alemania y mal con Países Bajos. Pero estamos muy bien con Cuba, estamos muy bien con Venezuela, estamos muy bien, pero muy bien con Nicaragua, estamos muy bien con Irán, estamos muy bien con el príncipe saudí, el que cortó en pedacitos a un periodista, muy bien. Con Rusia, no sé si dijiste. Con el dictador de Rusia, estamos bien, estamos mal. Y bueno, con China tenemos la base ahí, la base militar. Y le estamos cuidando los 300 barcos chinos. Ah, te vi, te vi. De la Armada. Poné la imagen esa, es terrible. Es genial. Pero está laburando bien, Tayana, ¿no? A mí me parece que sí, me parece que está custodiando, digamos, la plataforma continental y la riqueza ictícola. En este país, me imagino, ¿no? A mí me hace acordar a la policía cuando escuelta a los barrabrabas, pero... ¿Qué sé yo? Pero puede ser que tenga razón vos. Puede ser. Es buena, es buena, es buena, es buena. ¿Qué sé yo? Es buena. Bueno, querido, ahí está mi ley, tenemos programón por delante. Sí, señor. Buen programa, querido amigo. Gracias, querido. Chao. Abrazo grande. Señores, arrancamos de esta manera, dale. Gracias. Gracias.